Mario va sin frenos a probar la tentación para ver si su relación con Laura tiene futuro, que ya sabemos que no, pero la excusa de este participante es que no va a frenar sus sentimientos, ni sus ganas de pasárselo bien porque eso es autoengañarse. En la primera fiesta de disfraces de Villa Paraíso, la temática de Sireno dio mucho juego. La tentadora Valeria no puede contenerse cuando está cerca de Mario, que entre bromas con la cola de Sireno que se le marcaba a Mario, acabó siendo la primera tentadora en subirse a la habitación de alguno de los novios. Ya en el cuarto, Mario no dudó en quedarse como Dios le trajo al mundo, pidiendo a Valeria que se diese la vuelta, para más tarde bajar a la gran piscina y estar pegados como dos lapas. La tensión sexual entre Mario y Valeria es tan evidente que hacen sonar una alarma en Villa Playa. Dinos por aquí abajo qué opinas de este acercamiento, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.